Se cumplen 200 programas de La Buena Estrella y queríamos en este momento que nos acompañe a Luis Alegre mostrar el agradecimiento de la Universidad de Zaragoza hacia Luis. Yo creo que es fundamental, desde el primer programa hasta el último, contar con un profesor universitario además que entiende lógicamente que este ciclo tiene que estar vinculado a la universidad y que por tanto quiero agradecérselo especialmente. Tener a Luis es tener todo el cine español porque él ha sido director con la silla de Fernando, ha sido escritor de muchos textos, incluso su tesis doctoral sobre temas relacionados con el cine y además es la persona que puede conseguir que cualquier actor, director, productor venga a la Universidad de Zaragoza. Así que quiero agradecerle especialmente que nos haya acompañado a lo largo de estos 25 años y aprovechando que está aquí, pues quiero darle públicamente las gracias. Muchas gracias a ti, Yolanda, porque has sido una cómplice fundamental de que este ciclo esté tan en buena forma. Llevamos 200 sesiones de La Buena Estrella y 25 años desde que arrancó el ciclo en febrero de 1996 y la fórmula era muy sencilla, acercar a Zaragoza y a la Universidad de Zaragoza a profesionales relacionados con el cine, pero también con el teatro y con la televisión que se encontraron con el público y tanto los profesionales como el público lo han percibido como un lujo porque no existen demasiadas ocasiones para la gente del cine de verle la cara al público y conocer sus inquietudes y tampoco existen muchas oportunidades para los aficionados de ver tan de cerca a gente que admiran y poder charlar con ellos. Y eso yo creo que ha sido la clave de la permanencia de este ciclo durante tantos años y tantas sesiones donde hemos tenido protagonistas de todas las épocas de la historia de la ciudad de español, desde Fernando Fernández, Luis García Berlanga, Rafael Azcona hasta Pedro Pecruz, Javier Bartén o Vigo Mortensen, que sin ser del cine español, sí que lo hemos asimilado como español y que nos ofreció una de las últimas sesiones de este ciclo. Gracias.